Yo quiero ver a toda la gente que esta noche está ofreciendo a toda la gente que vino a cantar el olor, el desamor y que quiera cantar esta tarde a todas esas personas que nos han traicionado, que nos han estimado, que nos han roto el corazón Esta tarde aquí en Guajimajama le vamos a decir ¡Mujeres como tú chiquitita! ¡Es que paso vaciando botellas mamacita! ¡Mujeres como tú chiquitita! ¡Fuera! ¡Hurera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!